Un evento, una reunión del PRI, tenemos entendido que estará el presidente Peña Nieto y tenemos entendido que es tu despedida de la presidencia del partido César Camacho, presidente del PRI, gusto en saludarte César, buen día. ¿Qué tal Ciro? Buenos días. Pues sí, efectivamente, el sábado habrá una reunión del PRIismo nacional en la que estarán gobernadores, presidentes municipales, diputados locales y federales en funciones, también diputados federales, diputados locales y presidentes municipales con su ayuntamiento que participaron en las elecciones del pasado junio 7, de modo que varios miles estaremos allí para hacer, por un lado, un balance, son casi tres años de la gestión federal y para también tener alguna idea colectiva, alguna proyección a propósito de los próximos tres años, en un México complejo, en un México de desafíos cotidianos, en un México en el que el balance favorece la gestión del presidente Peña, que en ejercicio pleno de sus derechos políticos acude a su partido, a una reunión en la que seguramente hablaremos de lo hecho y de lo que está por hacer, destacando, Ciro, una de las expresiones que forman parte del ADN PRIista, la unidad, unidad en torno de proyectos, unidad en torno de ideas y unidad en torno de personas. La persona de Enrique Peña Nieto, que siendo un compañero de partido importante, es el presidente de la república y le reiteraremos, le ratificaremos el respeto que su partido le tiene y el respaldo a su gestión. Un solo día, ¿verdad? ¿Solo el sábado? Es el sábado y no hay, no es reunión formal de algún órgano de dirección colectiva, no es asamblea, no es consejo político, es un encuentro de PRIistas. Bien, ¿en la mañana qué hora va a ser esto, César? A las 11 de la mañana, en la sede nacional del partido, en nuestra explanada de Insurgentes 59, los jóvenes de la escuela de cuadros, casi 600 de todo el país, que durante prácticamente dos años se han formado, digo, durante dos años cada uno, en un año, se han formado para convertirse en dirigentes, en candidatos, lo cual ya fueron muchos, por cierto, en parte de la administración pública, en sus municipios, estados o federación, en fin, el PRIismo contemporáneo comprometido con un proyecto de país que nos aglutina, nos vincula, nos convence, y bueno, pues vamos para adelante porque el futuro no es sencillo. ¿Es un gran acto de apoyo al presidente? Lo es, es un gran acto de apoyo al presidente, y también decías tú, y es cierto, es un poco alguno de los últimos eventos de esta dirigencia que encabezamos, Ivonne Ortega y yo, y digo de los últimos porque vendrá un par de consejos políticos, aquí sí, reuniones del órgano de dirigencia nacional, del segundo en importancia, el primero es la Asamblea Nacional que se reúne cada cuatro años, es que se reunirá en principios de agosto para lanzar la convocatoria para elegir a la nueva dirigencia, y la última de nuestras tareas será el consejo político en el que se elija a esa dirigencia que seguramente en la segunda quincena de agosto se hará cargo del partido durante los próximos cuatro años. Entonces todo agosto, en los primeros días se reúne el consejo político para lanzar convocatoria, y estás diciendo en la segunda mitad del mes se vuelven a reunir, y ahí van a determinar quién va a ser el presidente. Efectivamente, grosso modo, por ahí andan los tiempos, y creo que estamos listos. No antes de eso, o sea, no antes del 15 de agosto. No antes del 15 de agosto. Primero van los panistas. Bueno, primero el PRI en la política nacional, en el calendario esta vez van a ir primero los panistas. Bueno, bueno, tú sigues al frente hasta que entregues el partido. Exactamente, exactamente. Se había dicho que a lo mejor salías, pero no. No, 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 así va a ser. Yo creo que es algo que, de lo que podemos presumir los PRIistas, es el cuidado de los tiempos, de las formas, y bueno, pues estos son tiempos de armonía, de buen entendimiento, las cosas van caminando bien, hay cosas muy buenas, hay asuntos pendientes, hay que llamarle a cada uno por su nombre, para eso es la reunión, y después vendrá la reunión. Bueno, los panistas deciden, bueno, votan el 16 de agosto, los PRIistas después del 16 de agosto. Después del 16 de agosto. Después del 16 de agosto. ¿Tienen fecha ya para la plenaria de diputados, César? Yo creo que será por ahí del 22. Del 22. Del 23 de agosto, sí. Y recuérdanos, ahí se llega ya con... Ahí es donde van a elegir al coordinador de la fracción, o llega ya. Puede ser allí, o un par de días, tres días antes, quizás allí mismo. Lo cierto es que hay que llegar ya con el grupo integrado para el 29. Así es de que, aunque están apretaditos los días, las fechas están claras para nosotros, los episodios que vamos a vivir de aquí a todos. Antes se decía primero el proyecto, luego el hombre, ahora será primero los panistas, luego los PRIistas. No, pero ellos corren por cuerda separada, harán cosas que mejor les convenga. Nosotros tenemos claro el proyecto desde 2012, proyecto que ha tenido que ajustarse, porque la sociedad del entorno, no solo en México, el mundo cambia. Así es de que para nosotros el proyecto solo tendrá ajustes. Es un gran proyecto 2012-2018, y a la mitad del camino, pues vamos a hacerle las adecuaciones que se debe, y más que el hombre, los hombres, las mujeres, un grupo amplio de gente con empaque, de gente con buena actitud, con talento y talante, para que no solo ganemos las votaciones, queremos ganar las discusiones en San Lázaro. Muy bien. ¿Listo para coordinar la fracción? Pues listo para lo que venga, me quiero decir. Eso, ok. Y ya, bueno, ya nada más falta preguntar si era penal o no era penal. Lo único cierto es que ganamos. Vamos para el año. Eso. Sí, en fin. Bueno, un abrazo. Suerte, suerte el sábado, César. Gracias. 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 Gracias.